Tres vehículos resultaron quemados y otros dos sufrieron daños parciales luego de que se registrara un incendio en un parqueo ubicado en Avenida El Boquerón y Calle El Jabalí de la Colonia Jardines del Volcán en Ciudad Merliot. Cuerpos de bomberos de El Salvador logró controlar el incendio al mediodía antes de que se propagara y afectara a otros vehículos estacionados en el lugar. Las causas del siniestro no fueron precisadas por la institución. Este es un informe de laprensagráfica.com